¿Es posible que una figura tridimensional tenga un volumen finito pero un área de superficie infinita? En este video, mostraremos que el cuerno de Gabriel, también conocido como trompeta de Gabriel, que se muestra aquí, tiene un volumen finito pero un área de superficie infinita. Para comenzar, el cuerno de Gabriel se puede crear girando la gráfica de f de x, es igual a 1 dividido por x en el intervalo de 1 a infinito alrededor del eje x. Entonces, en este gráfico, tenemos la función f de x igual a 1 dividido por x graficado en el intervalo de 1 a infinito. Y ahora si tomamos este gráfico y lo giramos alrededor del eje x, nos dará esta figura tridimensional a la derecha que es el cuerno de Gabriel. Ambos son el mismo gráfico, que se muestra desde un ángulo diferente. Y ahora encontremos el volumen y el área de superficie del cuerno de Gabriel. Para encontrar el volumen usaremos el método del disco y, por lo tanto, el volumen es igual a pi multiplicado por la integral de a b del cuadrado de la gran r de x diferencial x, donde la gran r de x es la función de radio. Y debido a que tenemos rotación sobre el eje x, el radio es igual a 1 dividido por x. Y por lo tanto, el volumen es igual a pi multiplicado por la integral de 1 a infinito del cuadrado de 1 dividido por x diferencial x. Observe cómo tenemos una integral impropia aquí porque tenemos un límite superior de infinito y, por lo tanto, podemos escribir esto como pi multiplicado por el límite a medida que b se aproxima al infinito de la integral de 1 a b de 1 dividido por x al cuadrado diferencial x. Y ahora para encontrar la antiderivada, necesitamos escribir una sobre x al cuadrado como x elevado al poder de los dos negativos. Y ahora podemos encontrar la antiderivada. agregamos 1 al exponente y luego lo dividimos por el nuevo exponente, lo que nos da x elevado a la potencia de 1 negativo dividido por 1 negativo. Reescribamos la antiderivada como una negativa sobre x. Y ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a, luego de terminar el límite. El volumen es igual a pi multiplicado por el límite cuando b se acerca al infinito de 1 negativo dividido por b menos negativo 1 dividido por 1. Y ahora, para determinar el límite cuando b se aproxima al infinito, observe que 1 negativo dividido por b se aproxima a 0. Y aquí solo tenemos menos 1 negativo, que se simplifica a 1 positivo. Y, por lo tanto, el volumen es igual a pi multiplicado por 1, que es igual a pi. Ahora sabemos que el volumen es igual a pi unidades cúbicas. Y ahora determinemos el área de superficie. Debido a que tenemos rotación sobre el eje x, el área de superficie es igual a 2 pi veces la integral de a b de f de x veces la raíz cuadrada de la cantidad 1 más el cuadrado de f' de x diferencial x. Esta f de x es solo el radio, que nuevamente porque tenemos rotación sobre el eje x. Es solo 1 sobre x. Sin embargo, para encontrar f' de x, necesitamos escribir f de x como f de x es igual a x elevado a la potencia de 1 negativo, y por lo tanto f' de x es igual a negativo una vez x elevado a la potencia de 2 negativos, o simplemente negativo x elevado a la potencia de 2 negativos. Y por lo tanto el volumen es igual a 2 pi multiplicado por la integral de 1 al infinito de 1 dividido por x multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más el cuadrado de x negativo elevado a la potencia de 2 negativos. Ahora, si elevamos al cuadrado x negativo a la potencia de 2 negativos, eso nos da x elevado a la potencia de 4 negativo, que es equivalente a 1 dividido por x al cuarto. Esta integral impropia es difícil de evaluar, así que lo que haremos en este punto es comparar esto con una integral que sea mucho más fácil de evaluar. Observe sobre el intervalo de 1 al infinito, la raíz cuadrada de 1 más 1 dividido por x hasta el cuarto, siempre será mayor que 1 y, por lo tanto, si sustituimos 1 por la raíz cuadrada, nos daría esta integral impropia. Y de nuevo porque la raíz cuadrada siempre es mayor que 1. Esta integral va a ser menor que la integral igual al área de superficie. O podemos decir que el área de superficie es mayor que esta integral impropia. Evaluemos esta integral impropia y veamos qué obtenemos. Debido a que esta es una integral impropia, podemos escribir esto como 2 pi veces un límite cuando b se acerca al infinito de la integral de 1 a b. De 1 dividido por x diferencial x. La antiderivada de 1 dividido por x es igual al valor absoluto log natural de x. Realmente no necesitamos el valor absoluto porque el intervalo de integración siempre es positivo, pero sigamos adelante e incluyémoslo. Esto es igual a 2 pi veces el límite cuando b se acerca al infinito, entonces la antiderivada es un registro natural. Valor absoluto de x. Los límites de integración son de 1 a b. Esto es igual a 2 pi veces un límite cuando b se acerca al infinito de. Tenemos el valor absoluto de registro natural de b menos el valor absoluto de registro natural de 1. Bien, el valor absoluto de registro natural de 1 es igual a 0, y a medida que b se acerca al infinito, el valor absoluto de registro natural de b se vuelve cada vez más grande y también se acerca al infinito. Y por lo tanto esta integral se acerca al infinito, y por lo tanto diverge. Recuerde que esta integral era menor que la integral igual al área de superficie y, por lo tanto, si esta integral diverge, también lo hace la integral para el área de superficie. Entonces, para resumir esto, podemos decir que si la integral que evaluamos se aproxima al infinito o diverge, entonces la integral que es igual al área de superficie que es mayor que la integral que evaluamos. Entonces la integral igual al área de superficie también debe divergir o acercarse al infinito, lo que significa que el área de superficie es infinita. Así que acabamos de mostrar que el cuerno de Gabriel se muestra aquí. Tiene un volumen finito y una superficie infinita. Pero ¿cómo puede ser esto? La bocina de Gabriel puede contener una cantidad finita de pintura, pero nunca hay suficiente pintura para pintar la superficie. Esta es la paradoja del cuerno de Gabriel.